Bienvenido, Yerzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Ahí, ahí. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿desde cuándo ya abrió sus puertas el Tambo Restaurante? Bueno, llevamos más de dos años que están atendiendo ahí en Girón Pedro Galvez. ¿Ya? Y yo voy más o medio año trabajando ahí. Y nos cuentan que están renovando la carta, están tratando de innovar con otros platos, prácticamente están como haciendo un relanzamiento después de toda esta pandemia también, ¿no? Claro, ahorita estamos reaperturando, modificando nuestra carta, agregando nuevos. Justamente hoy hemos venido a presentarle uno de ellos, ¿no? Claro que sí, vamos a hacer unos fettuccines en salsa de mariscos. Es más, y todas las personas también que están ahí en la transmisión, ya saben, van a poder ingresar al sorteo de una ronda. Vamos a sortear una ronda, Yerzo. Sí, exactamente, vamos a estar sorteando cada una ronda marina. Ajá. Y es más, vamos a estar regalando 200 nuevos soles a la persona que sea capaz de terminar esa ronda marina en menos de 10 minutos o en 10, ¿no? En menos de 10 minutos, te terminas esa ronda, te regalan 200 soles. Oye, está buenazo el premio, ¿eh? Creo que de acá nomás me voy al restaurante El Tambo y hasta uno que anda medio agujis. Nos vamos para allá, mi productor, ¿sí o no? Para esos 200 soles. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si nos vamos con los ingredientes de este fettuccine en salsa de mariscos? Y para ello necesitamos, a ver, ahí está, necesitamos los fideos fettuccine. ¿Cómo los has preparado? ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, los fettuccine los cocemos en agua con un poco de laurel, sal, lo dejamos al dente para que se aguante la preparación. Ajá, listo. Ahí, ¿por cuánto tiempo para que salga al dente, más o menos, para que sepa este lama de casa? Unos, un aproximado de 7 a 8 minutos el fideo para que quede al dente, ¿no? Ya. De excedernos ya estaríamos hablando de un fideo muy cocido. Ajá, listo. De ahí tenemos, señores, también. Estamos con los choros. Ahí, ah, los choros. Tres unidades de choros. Ahí vemos hasta cuatro, uno es infiltrado. Claro, eso ya depende del gusto que cada uno usa, personas que les gusta más el chorro, le pueden agregar un poco más. De ahí tenemos también los langostinos, la mixtura. Bueno, todo lo que son los mariscos, pues no estamos con las conchas. Ay, el cangrejito, qué rico. Ahí está, la pota. Señores, ahí hay las almejas. El camarón. Sin alusiones personales al productor. Luego estamos, señores, con pisco, ¿ah? ¿Qué tipo de pisco estamos usando? Estamos usando un pisco que es el pisco Vargas, un pisco nacional. Ajá, un pisco Vargas, ahí está. Luego necesitamos vino. Vino blanco, ¿cierto? Vino blanco. Ahí está el vino blanco. Chicha de jora. Uy, uy, uy. Este plato va a estar buenazo. La chicha de jora, está bien. Cilantro, dos ramitas o culantro, ¿no? Ahí está. Exacto. El quesito parmesano. Uy, uy. Luego necesitamos 15 mililitros de leche. Eh, puede ser leche, puede ser crema de leche también, ¿no? Un crema de leche también, ¿no? Ahí está. Luego necesitamos orégano seco. Ahí, ahí. Cocina italiana y orégano, señores. Listo. De ahí necesitamos maicena o chuño. Puede ser una fécula o puede ser un almidón, ¿no? Cualquiera de los... ¿Ya? Listo. Luego se da el yuyo. Uy, uy. Rocoto. Ahí tenemos la lechuga. Ahí estamos con el rocoto. El chunchito también, ¿no? Un chunchito. Luego, mantequilla. Ah, la salsa madre. Ahí estamos con la salsa madre. No reñagues, señor productor. Ahí está la salsa madre. ¿Qué es lo que contiene esa salsa madre? Bueno, la salsa madre es una salsa muy usada en todas las mariquerías, ¿no? Ya cada quien hace la preparación a su gusto. Ya. Pero es una salsa que tiene muchos ingredientes. Esta salsa es una salsa de la casa. O sea, dice la salsa. En su estilo, claro. Ahí, ahí. Tiene su toquecito. Luego tenemos lo que es mantequilla o margarina, 15 gramos. Luego sal al gusto, la pimienta, obvio. Después tenemos el fumet o el chilcanito, ¿no? Que en esta oportunidad... Vamos a usar chilcano. 600 mililitros y, señores, complementa todo esto la lechuguita. Ahí, ahí, ahí estamos. Entonces, estos son los ingredientes, pues, para este gran plato, señores, que son los jettuccini en salsa de mariscos. Ah, qué espectacular. Y, bueno, ahí estamos. Como siempre, nosotros, pues, contamos con mariscos frescos en la ciudad que llegan tres veces por semana, ¿no? Claro, los días martes, los días sábados y los días jueves. Ay, ay, ay. Pero nos cuentan que ustedes a veces se traen también su propia reserva y fresquito desde Lima, ¿o no? Claro, eh... Cuando tengamos la oportunidad, estamos yendo a Lima para traernos nuestros propios mariscos. ¡Oh! Los conseguimos más frescos y los traemos para trabajar. Genial. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que vamos haciendo? Lo previo, vamos por este plato. Mientras la gente también va compartiendo, digan... Yo gano con Jenny Pineda TV y me gusta la comida del tambo restaurante. Ya, ahí está, va ingresando al sorteo y la gente también, llámeme, llámeme, 923-0365-70. Lo único que me tienen que decir es... Yo gano con Jenny Pineda TV y me tienen que decir dónde queda ubicado el tambo restaurante. Nada más, me dices dónde automáticamente estás ingresando al sorteo de esta gran ronda marina. Señores, gracias a nuestros amigos de el tambo restaurante. 923-0365-70, la gente también de las redes sociales. Un saludo, pues, para Fiorella Knapp, también para Ana Hasenberg. Un saludo para ti, mi Anita. Besos y abrazos para Marielena Aguilar Silva. Ay, 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 Jocelyn, Jocelyn Lisset Cairo también. Un saludo, pues, para ella, Arismeni de Jesús, la Antigua Minaya también. Ahí está, muchas personas, pues, que se van uniendo a la transmisión. Vamos, Gerson, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en este plato? Bien, vamos a empezar a elaborar este plato. Lo primero que vamos a hacer es colocar un trocito de mantequilla en una sartén caliente para poder saltear los mariscos. Ajá, los vamos a saltear, qué espectacular. Ya, ajá, listo. Tenemos llamada, aló, buenas. Teníamos llamada, me emociona, ¿por qué de emociona? Ahí está, señores, ya saben, el Tambor Restaurante. Simplemente visítalos en Girón Pedro Galvez, 771 Yahora. Reactivándonos, señores, y trayendo una nueva carta para el deleite de todo nuestro público. Seguimos innovando y todo. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué es mi papá? Ahí está, ¿cuál es la frase ganadora? Ahí está, ¿cuál es la frase? ¿Cómo? Yo gano con Jenny Pineda TV. Ah, yo gano con Jenny Pineda. Ya, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Me llamo El Tanto de Incho. Mi nombre es Carolina. Carolina, ¿tu apellido? Ya, empezamos. Cárate. Carolina, ¿cuál es la lectura? Dinos, ¿dónde está ubicado el Tambor Restaurante? También lo podemos dar. El Pedro Galvez, 771, el Tambor. Listo, quedas inscrita entonces para el sorteo. Atenta, atenta. Gracias. Ya, listo, gracias a ustedes. Muy bien, vamos empezando a saltear los mariscos. Ahí está, señores. Ahí, ahí, ahí. Ahí están viendo en pantallas cómo pues los mariscos se van a saltear. Uy, 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 qué rico. Y sobre todo que los mariscos tienen bastante fósforo, ¿no? Y dan, nos aporta energía también. Claro, empezamos a saltear toda la mistura de mariscos que tenemos. Ya, ahí está. Y ya saben que pueden ir al Tambor Restaurante y puedes concursar para que puedas comer en menos de 10 minutos. Tú te comes esa ronda marina y te estamos regalando 200 soles. ¡Qué genial! ¿A quién no le cae bien 200 soles en estos tiempos? Ni más si por comer rapidito todavía, ¿ah? Y tú, Gerson, ¿ya has hecho la prueba? ¿Tú los terminas en menos de 10 minutos? Eh, imposible, bueno. Para mí, personalmente, no. Imposible, dice. Es un plato muy contundente, ¿no? Debes decir, sí, sí me lo he terminado. Imposible, dice, sí, el chef dice imposible. Hay que buscar a alguien que esté dispuesto a aceptar el reto para... Porque es un plato contundente. Ay, ay, ay. Le vamos a dar su tastaza al chef. Tenemos llamada, lo buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la frase ganadora? Yo gano con Jenny Pineda Cebeles. Genial. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llama? Tu nombre y apellido. Rocío Vázquez del Cercado de Huancayo. Rocío Vázquez del Cercado de Huancayo. ¿Dónde queda ubicado el Tambo Restaurante? Dime. En Girón, Pedro Valdez, 771 Tambo. Exacto. Ya está. Listo. Ya estás inscrita para el sorteo. Atenta, atenta, porque voy a estar sorteando antes de culminar el programa y voy a pedir que me llamen, ¿ok? Gracias. Gracias a ti. Oye, qué genial. La gente está activada. ¿A qué te parece? Todo el mundo quiere ya visitar el restaurante y si ya han ido a comer, quieren volver a disfrutar la experiencia del Tambo. Dale, y si no ha sido, ven, descubre nuestra comida. Claro que sí, porque ya no saben los aromas que se desprende, señores, en la cocina. Y ahí estamos, Gerson. A ver, ¿qué vamos avanzando? Cuéntanos. Bueno, ya tenemos los mariscos salteados. Ajá. Continuamos agregándole lo que son los licores, el pisco, el vino y la chicha de jora. Ajá. Que es el licor de los dioses, ¿no? De los incas. Claro, nuestra chichita de jora madura, me imagino. Claro, bien madura. Bien madura. Ahí, ahí, ahí está, señores. Uy, 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 qué rico, vamos agregando. Y miren, sobre todo, pues, se caracteriza la cocina del Tambo restaurante porque también incluyen lo que son licores, todos los productos son de primera calidad. Sí, tratamos de que los insumos sean de primera calidad para que el producto final también sea, pues, un producto agradable y sabroso. Claro, claro. Y sobre todo, pues, miren ahí, todo se elabora al momento, ¿no? Todo es al instante. Sí, toda la preparación de todos los platos es al instante. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, entonces ya hemos agregado los licores y ahora, ¿qué procede? Procedemos a agregar la salsa madre. Uy, 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 esa salsa madre. Nos cuenta, este, nos cuenta Gerson que esa salsa madre es un secreto de la casa, ¿no? Sí, por supuesto, es nuestra propia versión de la salsa madre con un toque peruanísimo y el toque secreto de la casa. Ay, 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 muy pronto me iré, pues, al Tambo restaurante, me voy a meter a la cocina para sacar algunos de los secretitos. Ah, así como chef, me voy para allá y vamos de paso para ver cómo va mi querido Gerson en la cocina. Dale, Rafael. Visítanos, te esperábamos. Hay mucha gente que nos escribe. Bueno, una vez agregado la salsa madre, procedemos a agregar el fumet, o que en esta ocasión vamos a utilizar un chilcano de pescado, un concentrado, que tiene todos los sabores del pescado, ¿no? El pescado de los mariscos. Claro, miren, este fumet concentradito y todo. Y claro, sí, vamos a estar visitando el Tambo restaurante y sobre todo, como tú dices, el ceviche. Muchas personas, pues, quieren a veces aprender el secretito, que por qué sale tan rico, ¿no? Entonces, pues, nosotros vamos a estar yendo en exclusiva para elaborar ese delicioso ceviche y muchos platos más que quiera aprender el público, ¿cierto? Dale, Rafael, empezamos contigo. Visítanos, hacemos una transmisión en vivo. Preparamos contigo un riego ceviche mixto, con bastante pescado, marisco. Uy, qué genial. Ya está listo. Queda el compromiso, señores. Y hacemos el en vivo también. Y podemos estar sorteando también, ahí, regalando a la gente que se va uniendo a la transmisión. Muy bien, entonces, ¿qué más estamos haciendo, Gerson? En la sartén aparte, bueno, vamos a también saltear lo que son los fettuccinis, un poquito de mantequilla. Ya. Vamos a saltear los fettuccinis. Entonces, ¿qué te parece si eso todavía no lo hagas? Vamos a hacerlo tras la pausa. Estamos ahorita salteando el fettuccini en un poco de mantequilla para darle también, para potenciar su sabor. Ajá. Ahí está. ¿Y en cuánto tiempo sale este plato ahí en el local, Gianmarco, cuando nosotros vamos? En promedio de 10 minutos. 10 minutos. En 10 minutos tenemos ese plato, señores, y lo comemos en 5. Está bueno, ¿no? Es que está riquísimo, pues. Está buenazo. Ahí salteamos los fideitos y todo. Ya. Una vez los fideos bien salteados, le separamos el juguito de los mariscos, ¿no? Con todo el sabor para que también adquiera el saborcito. Ya. Estamos siempre, pues, disfrutando. Miren, ahí vamos a agregarle lo que son, pues, ya el caldito prácticamente, el fumet, ¿no? Le agregamos a los fideos y todo. Claro, y pues le levantamos el fuego para que el caldito que le hemos agregado al fettuccini se reduzca, ¿no? Ajá. Hay que reducirlo y que... Ahí. ...todo el saborcito ahí. Nos cuentan también, este, Gianmarco, que ustedes elaboran también su propio fideo, ¿no? Claro, elaboramos también pastas a base de harina de trigo, ¿no? Tengo y con huevo y todo para darle un albúo, un producto de calidad, pues, he hecho en casa. Ahí está. Genial. Muy bien, ahí estaba, pues, con los platos súper especiales. Cosa de loco, señores. Ya sabes, te llevas esta ronda y aparte también una jarra frozen. Y, miren, la sorpresa que tiene, pues, el tambor restaurante es que si te la comes en 10 minutos, simplemente te estamos regalando 200 soles más. O sea, la persona que gane el día de hoy que nos llame, este, te termina, pues, la ronda, natito. Ay, ay, ay. La persona que gane nos llama automáticamente. El día de mañana tiene que ir a consumir, pues, su premio, obvio. Y lo comes en menos de 10 minutos. Te estamos regalando 200 soles. Aparte, ¿ah? O sea, aparte que ya te comiste la ronda, tu jarrita de frozen. Y si lo terminas antes de 10 minutos, 200 soles más. O sea, caes, sales cargadito de plata, pues, del tambor restaurante. Qué genial, ¿ah? Ahí está, pues. A ver, vamos a ver quién es de ellos, será, pues, nuestro ganador. Sí, ya tenemos casi listo. Ya. Algunos trozos más. Ajá. Para finalizar, vamos a agregarle la crema de leche o leche, que es válida, ¿no? Ok. Ahí está. A ambas preparaciones, tanto a la salsita como al fettuccine. Ya. Ah, mira. Genial. Qué espectacular. Ahí le estamos agregando la cremita de leche, señores. Tanto a los mariscos como a los fideos, ¿no? A los fettuccine. Qué genial. Entonces, ya saben, pues, que este y muchos platos más pueden saborear en el tambor restaurante. Girón Pedro Galvez, 771 El Tambo. Y podemos hacer las reservaciones al 921-3347-00. Recuerda que contamos con más de 200 potajes. Potajes, señores, para que tú puedas elegir en nuestra carta. Tenemos comida criolla, regional, marina y todo lo que tú puedas pedir simplemente en el tambo restaurante. Te invitemos, pues, a por favor, al restaurante El Tambo, que vengan, que disfruten la gastronomía este, mi querido Gerson. Claro, a todo el público en general del baile de Mantaro, invitarlos, ¿no? Que nos visiten en nuestro local, ubicado en el Girón Pedro Galvez 771. Nosotros gustosos de atenderlos y de engreirlos ahí, en el local. Y también te contamos con lo que son los menús junior también, ¿no? Para los niños. Sí, por supuesto, hay menús infantiles en base a pollo, trucha, car... Aló, buenas tardes. ¿Aló? Aló, yo gano con Jenny Pineda TV. Bien, Sebastián, ¿cierto? Sí, soy Sebastián. ¡Ya soy Sebastián! Mira, Gianmarco te tiene algo muy importante que decirte. Vamos, Gianmarco. Hola, Sebastián. Sebastián, a nombre de Tambor Restaurante queremos invitarte a una degustación de un menú infantil. ¡Wow! Puedes visitarnos cualquier día de la semana, por favor. Nosotros, este, vamos a ver los números para que te puedas contactar con nosotros, ¿sí? Claro que sí, Sebastián, ¿estás contento? Te estás llevando un menú infantil. ¿Qué te parece, ah? Que te están invitando nuestros amigos del Tambor Restaurante, ¿ok? Ya estoy, estoy feliz. ¿Cómo? ¿Estás feliz? Muchas gracias. ¡No, gracias! Gracias a ti por llamarnos más bien, Sebastián. Vamos a ver quién se hubiera llevado. Carolina Zárate. Uy, se hubieras llevado tú. Ah, ya, pero a Carolina Zárate le podemos regalar su profilaxis. ¿Qué tal? Le regalamos su profilaxis gracias a Clínica Dental Don Bosco. Ah, tienes tu profilaxis y tu revisión dental, por si de ahí de repente tienes pues alguna caries o algo. Te esperamos hasta el día de mañana en horario de programa para regalarte tu profilaxis, ¿ok? Listo. Carolina Zárate, entonces. Ahí está. Ahora vamos con el segundo. Ahí está. Claro, pues hay que darle salve a nuestro público. A ver. Chacón Pobes. Chacón Pobes. Justo no entendía tu nombre, Chacón Pobes. No sé si lo habría anotado bien también, porque no se escuchaba bien. Pero también tienes tu profilaxis. Gracias a Clínica Dental Don Bosco tienes tu profilaxis y tu revisión dental, ¿ok? Para que puedas prevenir de repente alguna caries o algo y no pierdas los dientecitos, ¿ok? Listo. Y ahora sí, sacamos al ganador. Chan, 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 chan. ¿Quién será? ¿Quién será? Sin ver, sin ver, sin ver. Y hay que mover bien. A ver. Evelin Kispe Paukar. Evelin Kispe Paukar, llámanos en este momento. Rapidísimo, nos tienes que llamar. Esperamos la llamada Evelin Kispe Paukar, porque eso es lo que nos pide siempre producción. Obvio, que nos tienen que devolver la llamada Evelin Kispe Paukar. Llámanos, llámanos ya. Rápido en 10. 9. 8. Vamos, Evelin Kispe Paukar. Llámanos, llámanos, porque tú eres la ganadora de esta ronda que el día de mañana tienes la posibilidad también de poder llevarte 200 soles si lo comes en menos de 10 minutos. ¿Qué tal? Qué genial. Sí, así es. Y yo puedo concursar, también puedo ir. Sí, por supuesto. Todos están invitados a visitarnos en el restaurante y lo peor que puede pasar es que no acabes. Eso sí, ¿no? Imagínate, pero igual pagas la ronda. Sería bueno que no paguen la ronda, ¿no? Ahí está. Pero si gana, no paga la ronda. No, si gana, no paga la ronda. Además, se gana 200 soles. O sea, comes rico, una buena ronda en menos de 10 minutos. No pagas, te llevas tus 200 soles. ¿Qué más quieres? Pues, señores. Ya está, vamos. Evelin Kispe Paukar. Rápido. Llámanos, llámanos. Si no, lo re-sorteo, ¿ah? Me lo llevo yo. En 10, 9, 8, 7. ¡Evelin, vamos! Evelin Kispe Paukar. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Estás a punto de perder tu ronda. 1, ¡ay, qué pena! Pero, ¿por qué no están atentos al programa? ¿Qué ha pasado? Por ahí, vamos. Entonces, ahora tú, mi querido Gianmarco. A ver, ¿a quién le das la suerte? Ahí está. Sin ver, pues, te está cogiendo el papel. A ver, ahora, ya, este, ya está. Marleni Jiménez. Marleni Jiménez, llámanos rapidísimo. Tú eres la ganadora de esta ronda. Tienes la posibilidad de poder llevarte 200 soles. Ah, mira, agradeceme. Es porque eres el otro. ¿Quién sería el otro? Vamos, este, Marleni Jiménez. Llámanos, llámanos, llámanos rapidísimo para que tú te puedas llevar esta ronda y tengas la posibilidad de llevarte 200 soles. Y no solo es tu ronda, ¿ah? Viene con la jarra de frozen. Sí, por supuesto. Es una ronda marina con una jarra de limonada frozen. ¡Ay, ay, ay! Una chela mejor. ¡Aló, buenas tardes! ¿Tú eres? ¿Aló? Sí, ¿tú eres? Marleni Jiménez. Bien, un grito, pues. Grita, sí, rompeme el tímpano. Ahí está. Listo. Entonces, Marleni, tienes que ir con tu DNI, acercarte a Pedro Galvez 771 El Tambo, el restaurante, el día de mañana. Porque mañana tienes que recoger este premio y si te lo comes en menos de 10 minutos, ganas tus 200 soles, ¿ok? ¿A qué hora? ¿Tiene que ir a qué hora? Ya lo vamos coordinando por interno. Ya lo vamos coordinando por interno, ¿ya? Ya me... Listo, gracias, Marleni. Cuando está listo, cuando está listo, cuando está listo el plato, me avisas. Cuando ya está listo, calientito, te aviso. Ven a la mesa. Liza, pues. Ahora sí, señores. Muy bien, gracias, gracias a todos los que han estado llamando. Simplemente, chicos, agradecerles la presencia el día de hoy. Inviten a todo el público, pues, que vayan a disfrutar de la deliciosa gastronomía en El Tambo Restaurante. ¡Vamos! Bueno, invitamos a todas las personas de la Ciudad Incontrastable a poder visitarnos en nuestro restaurante Pedro Galvez 771 en El Tambo. Pueden llamarnos para reservas o delivery al 921-334-700. Y también pueden hacer sus pedidos a través de Rappi, Pedidos Ya y LlamaFood. Claro que sí, estamos con todos los aplicativos.